Miembros de la Fuerza Pública de Pérez Celedón colaboraron con las comunidades del Cantón en la recolección de desechos. El trabajo se realizó en varios puntos de la zona durante este fin de semana. Uno de ellos fue en San Rafael Norte, donde trabajaron a los costados de la carretera Interamericana Sur. También los oficiales trabajaron en la comunidad de Guadalupe de Rivas, recolectando gran cantidad de kilos de basura, dejando limpia la zona y ayudando a la preservación del ambiente. Este operativo ecológico también llegó hasta la zona de Pejiballe, en un gran trabajo por parte de los oficiales y la comunidad. Un mensaje de conservación, de protección al medio ambiente y del trabajo conjunto muy estrecho con las comunidades generaleñas. Eso fue el trabajo desplegado este fin de semana por parte de los efectivos de la Fuerza Pública aquí en el Valle del General. ¡Gracias!